¡Arriba las tóxicas! ¡Con otro madre! ¡Con raras gracias! ¡Con tu camino! Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más se amaba Me la está dedicando a nosotras Te fuiste sin darme explicaciones Soy el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores ¡Ay no! ¡Nosió duro me! ¡Ay no! ¡Con que acuérdelo! ¡T danno le ibas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu esla Tiene muy bonita voz La innombrable Una pesadilla Un dolor de vuelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y a mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y me casaste el perro Voy a secuestrarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que me mate